Hola, mi nombre es Lizzie, soy usuaria de la sala de lectura a leer en la quinta y hoy les voy a compartir una fábula que se llama los dos perros. Los dos perros. Un hombre tenía dos perros. Uno era para la casa y el otro era para el cuidado. Cuando salían de cacería, iba con el perro de casa. Y si atrapaba alguna presa, al regresar el amo le regalaba un pedazo al perro guardián. Descontento, el perro de casa lanzó a su compañero algunos recluses. Solo soy yo quien sale y sufre a todo momento, mientras que tú, sin hacer nada, disfrutas del trabajo de casa. A lo que el perro guardián le contestó, no es a mí a quien debes reprochar, sino al amo es el quien en vez de enseñarme a trabajar como a ti, me ha enseñado a vivir de lo ajeno. Moraleja. Siempre trata de enseñarte una preparación digna para afrontar un futuro y esfuérzate en aprenderlo correctamente. Gracias. 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 Gracias.